Hola, mi nombre es Gustavo, como sabéis esta semana ha sido el Día de la República en India y nosotros queremos homenajearla haciendo un tutorial de Bollywood de la canción de Ranguila, para eso estoy con mis magníficas bailarinas, está aquí Pilar, está Ana Luisa, Sabina y Judith, ellas me van a acompañar. Como no le queremos complicar demasiado, eso lo vamos a hacer con pasos bien fáciles para que vosotros lo podáis seguirse en vuestras casas y hacer la coreografía y pasar un buen rato bailando, que esa es la finalidad del Bollywood. Entonces vamos a empezar con los primeros pasos, las chicas me van a seguir y lo vamos aprendiendo de a poco ¿si? Ponemos los pies juntos, levantamos un brazo y montamos un loto arriba, levantamos el otro, bajamos el primer brazo que hemos subido en forma de om y estiramos, bajamos el segundo y estiramos ¿si? Luego, ponemos en una diagonal los dos brazos y hacemos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, adelantamos un poquito con los primeros brazos, 1, 2, 3, vamos para atrás, 1, 2, 3, bajamos en om y bajamos en om, esos son los primeros. Ahora vienen 8 tiempos más, subimos un brazo y saludamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La coreografía está planteada en 4 tiempos, entonces vamos a empezar a trabajar de a 4, de a 4, de a 4, grupos de 4 movimientos para poder desarrollarla ¿si? Vamos a empezar con la pierna derecha y vamos a marcar, 1, 2, 3, 4. Las dos manos saludamos y nos agachamos, 1, 2, volvemos a subir y subimos, 1, 2, 3, 4, nos inclinamos, nos inclinamos y repetimos la misma secuencia, 1, 2, 3, 4, bajamos saludando y subimos, subimos y recuperamos la posición. Saludamos de un lado, saludamos del otro. Ahora hay que hacer desde arriba los dos brazos una cascada, 1, 2, 3, 4 y largo al centro, largo y al medio. Cascada, 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 de donde venimos 3 tiempos y aquí. Salgo remando, salgo remando y tiro para atrás, ¿si? Vamos a explicarlo todo seguido. Subo un brazo, subo el otro, bajo en on, bajo en on, marco 4, 2, 3, 4, marco 4, moviendo la cadera, ¿si? Adelanto, floto, atraso, bajo en on, bajo en on, ¿si? Muy bien. Ahora, ¿con qué continuamos? ¿Cuál es el paso que sigue? Saludamos, 8 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, así, de fácil. Luego marcamos 4 pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, de lado, de lado, de lado. Repito, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de lado, de lado. Cascada para abajo y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, nado, nado, 1, 2, 3. Vamos al estribillo de desranguila. Desranguila, on, on, flor, flor, traigo para acá. Desranguila, on, on, flor, traigo para acá. Esto es muy fácil, ¿sí? Ahora marcamos 2 sonidos de tambor. 1, 2, y ahora 4 seguidos. 1, 2, 3, 4, y otra vez. 1, 2, 3, 4, la mano va subiendo y va bajando y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Una más cara para adelante. Perdón, me he equivocado. Son 8 de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una más cara. Ahora sí, para adelante, otro para atrás, abro los brazos, bajo y coloco una pierna detrás, extiendo, subo y hago la figura de una bailarina clásica. Y ahí acabo. ¿Sí? ¿Estamos listos para intentarlo? Bien, la única cosa que nos falta, el condimento especial y que no puede faltar es una sonrisa, ¿sí? Entonces bailamos nuestro tutorial, te deja tranquila con una sonrisa, estamos contentos porque esta es una canción dedicada a India. ¿Estáis listos? Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos para ello. Vamos. Saludos. Saludos. Aquí en cada uno de los ojos, aquí en cada uno de los ojos, La luz es la luz, la luz es la luz, la luz es la luz, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!